Un drama basado en eventos reales. En su vida. La historia de John Lennon. Club La Caverna Liverpool, Inglaterra, 1962. La historia de John Lennon. Recuerden, damas y caballeros, esta es la misma guitarra que John Lennon tocó la primera vez que conoció a Paul McCartney. Sí, 140. Estamos en 140 mil libras o aproximadamente 225 mil dólares americanos. ¿Se va a la una? ¿Se va a las dos? Vendido a un postor en el teléfono en Nueva York por 225 mil dólares americanos. John, llegarás tarde a la escuela. Ya voy. Liverpool, primavera del 57. Mimi. Mimi. Lee esto. Una guitarra que puedes comprarme. ¿Una guitarra? ¿Puedo tenerla? Quiero aprender a tocar. ¿Si crees que pagaré seis libras por un juguete? No es un juguete, Mimi. Voy a tocar, tomaré lecciones. Sé que sería bueno. También estarías en la escuela si te aplicaras, John. Eso es lo importante. Vete. No llegues tarde porque voy a salir. No llegues tarde porque voy a salir de la escuela. ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! Gracias, amigos. Cualquier moneda nos será de mucha ayuda. Estuvo bien, John. Espera que tenga mi guitarra. Pensé que tu tía te había dicho que no la tendrías. Sí, pero voy a pedírsela a mi mamá. ¿Por qué se la pediste a tu tía primero? ¿Es rica? No, 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 no. Verás, John tiene una vida muy extraña. Vive con su tía Mimi porque su mamá se mudó con otro sujeto. Oye, ¿quién eres, mi maldito biógrafo? Solo lo pongo al tanto, John. Yo te pondré al tanto. Solo porque tu familia es un desastre. No tienes por qué culparme a mí. ¿Mi familia? ¿Cuándo fue la última vez que tu padre estuvo sobrio? ¡Al menos tengo un maldito padre! ¡Amería! 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 ¡Ya basta! ¿Quién inició esto? ¿Fuiste tú, Lennon? Solo jugábamos, señor. Era un juego. Solamente era un juego. Un juego, mis polainas. Vayan a la oficina del director. ¡Ambos ahora! Lindo sombrero. Muy elegante, ¿no? Quería ponérmelo para el té el domingo. ¿Cómo está el chico más guapo de Liverpool? No tan bien. ¿No? ¿Problemas de nuevo en la escuela? Odio estar ahí. Los maestros son unos malditos psicópatas. Nada ha cambiado, John. También eran unos tontos en mis tiempos. Pero eso terminará pronto. No les prestes atención. No, no. Ven. Entremos y bebamos una taza de té. Sí, mamá. Ay, ya puedo ir a Mimi. No me vería bien comprándote una guitarra. Aplícate en la escuela, John. Ese es el boleto a una buena vida. Es lo que dijo. Las mismas palabras. Ay, si no conociera a mi hermana. ¿Puedo tenerla, mamá? ¿Verdad que sí? Empecé una pequeña banda en la escuela. Pero no podemos tocar solo con cucharas. No. Es cierto. Necesitas un instrumento apropiado. Diles que envíen la guitarra aquí. Cuando llegue el momento, hablaré con Mimi. Le diré que es un obsequio de cumpleaños adelantado. Claro que no. Ay, va a estar tan emocionado. Cuando llegue el momento, te enseñaré a tocarla. Ahora, asegúrate de que tus dedos estén flexionados. No, 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 no. Sube un poco más los dedos. Eso es. Eso es. Ahora, rasguea conmigo para cantar la melodía. Oh, dirty Maggie Mae. They have taken her away. And she'll never walk down life sheets anymore. Oh, don't you guilty found her? Poor Robin, the helmet found her. That dirty, no good Robin, Maggie Mae. See some answers this place. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, yes, I am. I'm going to walk up and take my hand. I want to ride where it's the man. Mimí, ¿por qué cambiaste de estación? Elvis Presley estaba tocando. En el desayuno y en la cena. Es Elvis, Elvis y Elvis. ¿No podemos escuchar otra cosa? Pero es el más grande, Mimí. Es el rey. Escucha Mozart, John. Esa sí es música. No lo entiendo, Brigitte. ¿Cómo puede a alguien no gustarle a Elvis? Titulación, caballeros. La titulación es la técnica para determinar los volúmenes de dos soluciones reactivas. El volumen de una solución, un alcalí, por ejemplo, se vacía con una pipeta en un matraz cónico. La otra solución se vierte en un... Señor Quinn, ¿qué es tan gracioso? Nada, señor. Reacción química que involucra a Ains. Esto es lo que tu mente torcida crea, ¿no, Lennon? ¿No es cierto? Solo es un pequeño garabato. ¡Sal de esta clase! ¡Y no regreses jamás! ¡Me oíste! ¡Fuera! Muchacho idiota. ¿Y qué te dijo el director? Que estoy suspendido hasta que diga que puedo volver. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya nadie tiene sentido del humor. ¡Exacto! Le voy a decirle a Mimi. No le dejas nada. Sal a la escuela todos los días y ven. ¿Y si lo averigua? Nos matará a ambos. ¿Estás listo? Listo. Me tender, love me sweet Never let me go Have made my life complete And I love you so Love me tender Love me true All my dreams fulfilled Oh, my darling I love you And I always will Take out the papers and the trash Or you don't get no spending cash If you don't spend that kitchen floor You ain't gonna rock and roll no more ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Don't talk bad Muy bien Entra ahí Señora Smith, el consenso abrumador es que John no debe regresar a Quarry Bank Por favor, señor Tiene que entender Desde que mi esposo murió no ha habido ningún hombre en la casa que lo corrija ¿Dónde está su padre biológico? Dios sabe dónde Abandonó al niño antes de que naciera Nadie lo ha visto en años ¿Y su madre? Mi hermana menor, Julia Tiene otra familia Y ya que son tres Yo cría a John como mío Le di lo mejor de mí En el fondo es un buen chico Y muy talentoso Podría arreglar que fuera al colegio de arte de Liverpool ¿El colegio de arte? Sí, tiene reglas poco tradicionales Es menos estructurado Abierto a nuevas ideas Sería el lugar perfecto La junta de personal va a empezar Lo siento ¿Cree que la escuela de arte le ayude realmente? Sí, eso creo El director es mi amigo y... Me tomé la libertad de mostrarle los dibujos de John, señora Esas son buenas noticias Es un alivio Julio 6, el 57 Reunión anual de Walter Pensé que querías ponerte Por Dios, John, ¿qué estás haciendo? Alistándome para la feria No irás así Es solo el estilo, Mimi No, es desagradable Quieres avergonzarme en frente de los parroquianos Es eso, ¿no? ¿Esas rejas sabes que me recuerdan? Rejas No Reisland ¿Dónde es eso? Enfis, tenes y compañero Es donde Elvis Presley construyó una enorme mansión Supongo que puede pagarla ¿Sabes lo que haré cuando sea rico y famoso como Elvis? No Construiré una gran mansión Justo aquí Me llamaré Strawberry Fields ¿Qué cosa? Se oye mejor que Strawberry Fields ¿Qué me dices de los huérfanos? Los voy a sacar de aquí Eso haces cuando eres rico y famoso A fastidias a la gente pequeña Pensé que eras un día libre John, ¿qué es esto? Eh, no traje mis anteojos Mira Eleno Rigby Amada esposa de Thomas Woods Dormida ¿Dormida? Sí, ve Oye, ¿qué diablo significa? Significa que será mejor irnos de aquí antes de que desperte ¡No, no traje! 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 ¡No traje! ¡No traje! ¡No traje! ¡No traje! Oigan, para el primer número necesitamos cinco canciones. Esta es la lista. Si no la recuerdan, simulen. Por Dios, te ves encantadora. Ay, no es cierto. ¿Has visto a John? No, aún no. Creo que debo advertirte. Se vistió como un rebelde. Parece que viene del bingo. Mimi, ¿quieres dejar de preocuparte por él solo esta tarde? Buenas tardes, soy John Lennon y somos los hombres de Quarry. ¡Adelante, John! Uno, dos, tres, cuatro. En nombre de Dios, ¿qué es esto? Es John. ¿John? John y su panda. ¡Ven! Míralo, no es grande eso. ¿Por qué no me dijo que estaba en una banda? O que iba a tocar aquí hoy. Estuvo practicando muy duro y pensó que sería una sorpresa. Míralo, no es grande eso. Por favor. Gracias. La carne. ¡Vol! Un, dos, tres. Míralo, no es grande eso. ¡Vol! She's a woman who loses big feet. She's a woman who likes her sweets. She's a woman who likes my job. She's a woman who drives my car. Viva Palula, she's my baby. Viva Palula, it's all me, baby. Viva Palula, she's my baby, girl, my baby, girl, my baby. Pete, John, gran número, amigos, muy bueno. Hoy estaremos mejor. ¿Ustedes ya se conocen? Hola, Paul. Hola, Pete. John, quiero presentarte a un amigo mío. Él es Paul, Paul McCartney. Hola. Paul toca la guitarra también y es muy bueno. Gran conjunto. Me gusta cómo juegan con las letras. No las conozco, las invento. Noté que tú solo usas cuatro cuerdas. Es la última moda en América. Está bromeando. Su mamá la enseñó en un banjo. Sí, eso lo explica. Quisiera tocarla. Ten. Así se oirá mucho mejor. Sí, se oye mejor. ¿Cuánto llevas tocando? Como un año. Como un año. Well, I got a girl with a record machine. When it comes to love and she's a queen. Went to a dance on a Saturday night. All alone, I can hold her tight. She lives in twenty and four uptown. But the elevator's broken down. Well, it's one flight, two flight, three flight, four. Five, six, seven flight, eight flight more. I get to the twelfth and I'm starting to drag. Fifteen more and I'm ready to sag. I get to the top and I'm too tired to rock. ¿Qué piensas de ese McCarty? McCartney. McCartney McFarty. ¿Crees que debamos pedirle que se une a la banda? Conoce todos los acordes y las letras. Y puede afinar una guitarra. También así te ahorraría dinero. Sí, pero está absorto en sí mismo. Si lo dejo entrar, podría causar problemas. Entonces, olvídalo. Por otra parte, tienes razón. Es bastante bueno. Y necesitamos músicos verdaderos. ¿Qué dices, John? Que la próxima vez que lo veas, pregúntale si quiere unirse a la banda. ¿Estás seguro? Sí. Estoy seguro. De acuerdo. Maravilloso, Stuart. Muy sagaz, señor Lennon. Muy sagaz. Odio este lugar. Es peor que Quarry Banks con todos estos vagos, haciéndoles creer que son unos rebeldes. No es tan malo, John. No para ti. Eres un artista. Tienes talento, no como estos fiascos. Tú también tienes talento. Yo solo hago garabatos. Tal vez deberías ir a la escuela de música. Es lo que realmente te gusta, John. Sí. La Universidad del Boogie Woogie en Memphis, Tennessee. ¿Existe tal lugar? En mi cabeza. Bueno, ve ahí. Primero imaginas y luego creas. Ese es el arte realmente. Qué profundo, Stuart. Hola, Cynthia. Hola, Stuart. Hola, Stuart. Hola, Stuart. ¡Estú! ¿Quién era esa muchacha? Cynthia Power. Cynthia, claro. Está en mi clase de letras. Sí. Es tan propia, John. Es la clase de chica que le gustaría a tu tía Mimi. Es mucho para ella. ¡John! ¿Vamos a practicar mañana? A las cinco, en casa de mi madre. Hola, soy Paul. Hola. ¿Es tú? Es tú, Cliff. Ah, sí. John dice que serás el Van Gogh de Liverpool. Solo si pierde una oreja. Él es mi amigo George. George Harrison. Hola. Íbamos a la taberna. Los invitaríamos, pero no dejarían entrar a este renacuajo. ¿A qué se refería con eso? No le prestes atención. Así es su forma de ser. Solía venir aquí cuando era una niña. Veía todos los barcos y pensaba en los lugares lindos en los que habían estado. ¿Así era el barco en el que papá solía trabajar? Unas veces. Yo soñé la otra noche con él. No sé si era él o solo mi imaginación. ¿Por qué nadie quiere hablar sobre él, mamá? Tu padre, un apuesto y adorable druán. ¿Dónde lo conociste? En Feston Park. Tenía solo 16. Sabía bailar, cantar. Era un tenor irlandés. ¿Sabías que su padre, tu abuelo Jack, se presentó en espectáculos en América? ¿Lo ves? Hay talento musical en tu sangre, John. Lo único que recuerdo es Blackpool. ¿Blackpool? Por Dios. ¿Cómo podría olvidar lo que pasó en Blackpool? En 1946. Un año después de la guerra, tu padre se presentó un día y le dijo a Mimi que te llevaría de vacaciones. Mimi se molestó, pero era tu padre. Una semana después, argumentó que ustedes dos se llevaban tan bien que estaba pensando en emigrar a Nueva Zelanda y llevarte con él. No soporté la idea de no volver a verte jamás. Así que fui hasta Blackpool. Allá está tu mamá. Esta es una sorpresa. Hola, John. Hola, mami. Te ves bien, Julia. Ya sé de tus planes, Freddy. No es correcto. Y un chico viviendo con su tía, teniendo un padre. Tampoco eso es correcto. John, hijo. ¿Tu padre te dijo sobre mudarte a Nueva Zelanda? Sí. ¿Y tú realmente quieres ir? Sí. Eso significa que no volverás a verme. Ni a tía Mimi, ni al tío George. Deja de asustarlo, ¿quieres, Julia? Ya te dijo lo que siente. Pues dímelo de nuevo, John. Dime que entiendes lo que esto significa. Quiero irme con él. De acuerdo, John. Respeto tu decisión. Y tendré que irme ahora. Pero antes de hacerlo, ¿quieres darme un último abrazo? No, mami. Por favor, no llores. No te dejaré. No lo harás. No. Mira lo que has hecho. Ven, regresemos, John. No, papi. No quiero. No quiero. No. Hijo. Lo que nunca entendí fue, ¿por qué después de todo eso me abandonaste? No, yo no te abandoné, John. Era una adolescente confundida. Y empezaba una nueva familia con otro hombre. Y pensé que tendrías una mejor vida con Mimi y el tío George. No podía cuidarte como ellos lo hicieron. Pero siempre te amé, John. Siempre te quise. Lo sabes, ¿no es cierto? Ojalá supiera. ¿Tu padre? ¿Crees que volveré a verlo? No, John. No creo que vuelvas a verlo. No, John. No, John. Hola, señor Smith. Es solo el inicio. Callejón, Timpan. Aquí vamos. John. Hay una criatura que quiere verte. Debe ser George. No creo que esté bien. Vamos. Ahí está el autobús. Necesitamos nuevos integrantes. Solo porque son compañeros de escuela. Si vistes a la banda al pequeño Richard, estaré satisfecho. Lo llamaré cuando llegue a casa. Mientras tanto, necesitamos un guitarrista. Entonces busca una o no crecen en los árboles. Ya te conseguí uno. ¿Quién? George. ¿Él? Es muy bueno. Vamos, George. Muéstrale lo que puedes hacer. No. 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 Te dije que era bueno. Sí. Pero mi tía no tolera su presencia. Bienvenido. Bienvenido a la banda, señor Harrison. Cualquiera que logre que Mimi Smith levante la nariz como tú, está bien por mí. No. 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 Vendí una pintura ¿La de la exhibición John Moore? Esa por 65 libras, ¿puedes creerlo? ¿65 libras? Parece que alguien está muy feliz Stuart vendió una pintura por 65 libras Oye, quiero ser tu socio ¿Qué vas a hacer con todo el dinero? No lo sé, hacer una fiesta Tengo una mejor idea Compra un bajo y únete a la banda ¿Qué? Necesitamos un bajista Pero yo no sé tocar la guitarra Yo te enseñaré, yo lo haré Lo que necesitamos es un baterista No quiero volver a tocar los tambores Ni pienses que voy a tocar los tambores, ¿eh? Ya está arreglado Eres el nuevo bajista Ven, vamos a beber Pero... Julio 15 del 58 Ay, ese Peter Sellers es tan gracioso El favorito de John John es gracioso Debería ser comediente Ah, no le des nuevas ideas Con esa guitarra ya es suficiente Será mejor irme ¿Quieres más té? No podré dormir Gracias por venir Adiós Adiós ¿Qué nadie? Mi amor Adiós Señor Mi amor Hola,avi Mi amor Esp Bil tunes Mi amor ρε Gracias,達 Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Чер poussara Que Tu ест ¡Ah! ¡Ya viene una ambulancia! ¡Deprisa! ¡Yulia! 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 ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Me tiene! Está muerta, Joe. Falleció. Lo siento tanto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ustedes me agradan chicos, fueron los mejores ¡Excelente! Pero no puedo aceptar a su bajista ¿Stewart? Es muy malo Está aprendiendo, con un poco más de experiencia ¿Ah sí? Oye, no voy a contratar a un aficionado, les conseguiré un nuevo bajista Olvídalo Espera, espera un minuto John Sabemos que Stewart no es bueno No me interesa, es mi banda y tú es mi amigo y no voy a sacarlo O él se queda o ambos nos salimos Está bien Tranquilo Esperen. Podemos arreglar algo. Sería fantástico. Haremos una gira por Escocia. Bandas pequeñas, en lugares pequeños, si quieren. ¿Puede quedarse Stuart? De acuerdo, pero no le pagaré. Saldrá de sus bolsillos. ¿Cuánto dinero nos pagará? Dieciocho a la semana. ¿Cada uno? Ni en sueños. Dieciocho por todos ustedes es todo. Tómenlo o déjenlo. Trato hecho. Oigan, otra cosa. Olvídense de Johnny y los Moondogs. Se oye como un grupo de pandilleros. Busquen un nuevo nombre, algo pegajoso. ¿Entienden? Muy bien. ¿Quién sigue? Ahora nada nos detendrá. Iremos directo a la cima. Seremos los mejores de los mejores. Pero primero, un nuevo nombre. ¿Qué tal, Paul y los Moondogs? O, Mooney y los Jondogs. ¿Saben cuál sería un nombre para una banda? Los Crickets. Ya hay una banda con ese nombre. ¿Qué les parece... Los Beatles? ¿Beatles? Sí. Era una pandilla de motociclistas en El Salvaje. No la de Brando, la de los otros. Los Beatles. Me gusta. Pero lo escribiremos diferente. Con una A seremos un grupo muy peculiar. Los B-A-T-L-E-S. Sí. ¿Les gusta? Paul. Está bien por mí. George. Eh, claro. Por los poderes investigos en mí, con este acto los bautizo como los Beatles. Los Beatles. Yo te bautizo, yo te bautizo, yo te bautizo, yo te bautizo. Seis meses después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye tú, chico hermoso. Hola. Tranquilos, amigos. Saben, no quiero problemas. No nos importa lo que quieras, chico hermoso. Esfúmate, ¿sí? ¿Qué es lo que dijiste? ¡Batracio! Bien, Milton, ¡golpéalo! ¡Así, así! ¡Levante! ¡Arriba, arriba! ¡Levántate! ¡Sosténgalo! ¡Maldito! ¡¿Qué rayos hacen, su amigo? ¡Desgraciado! ¡Maldito! ¡Abel, sol! ¡Ayúdame! ¡Maldita sea! ¡Te voy a matar! ¡Oye, déjalo! ¡Te mataré, patrón, abecil! ¡Vámonos! 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 ¡Maldita sea esto! ¡Casi te matan! ¡Vamos al hospital! ¡No! Estoy... Estoy bien. Levántenlo. Con cuidado. Despacio. Con cuidado, Ben Stewart. Ben Stewart, apóyate en mí. ¡Vámonos! Eso es. Simplemente te vas. No importa lo que diga, no importa lo que piense. Sé lo que vas a decir. Y sé lo que piensas. John, pero... Hay tantos lugares... Es una gran oportunidad. Habrá grupos ingleses en Hamburgo. Muchas bandas de Liverpool irán allá. ¿Qué hay de la escuela? ¿No se acercan los exámenes? Estoy harto de la escuela. Solo enseñan patrañas. Es maravilloso, John. Es maravilloso. Escucha. No necesito un pedazo de papel que me diga que estoy por encima de los estándares de alguien. John, tienes casi 20 años y sé que ya no quieres que te diga lo que tienes que hacer. Sí, así es. Pero si no vas a volver a la escuela, por favor, ve y consigue un trabajo. Un buen trabajo que te lleve a alguna parte. ¿No lo ves? Tengo un buen trabajo. Toco en una banda que me pagará 100 libras a la semana. ¿100 libras? Así es. 100 libras para hacer lo que realmente quiero. Es más de lo que gano en un mes conduciendo un autobús de ida y vuelta por Penny Lane. Estoy cansada de ver por ti. Lamento el día que acepté esa guitarra en esta casa. Recuerda mis palabras, John. ¡Esa guitarra va a llevarte a la ruina! Ya veremos eso. Saludos desde Hamburgo, amor. A veces siento que nunca me fui. Hamburgo es tan húmedo y sombrío como Liverpool, pero tiene el doble de barcos y marinos ebrios. Quizá los alemanes perdieron la guerra, pero saben divertirse. Las tabernas abren los ocho días de la semana y cualquier cosa funciona. El nazi que dirige el club donde tocamos se suponía que nos hospedaría en un buen hotel. En vez de eso, vivimos arriba de un cinema con catres como si estuviéramos en una trinchera en Calcuta. Por fortuna, tocamos tanto que no necesitamos dormir mucho. Hit Best, el nuevo baterista, parece funcionar. Es un buen muchacho, pero es callado y muy solitario. Ya que no hablamos alemán, andamos con otros grupos de Liverpool. ¿Recuerdas a Rick Starkey? Está aquí con Rory Storm y los huracanes. Uno se pasa un buen rato con Ricky. Acaba de cambiar su nombre. Ahora se hace llamar Ringo Starr. Al principio el público era pequeño, pero ahora se corrió la voz. Atraemos a muchos chicos de preparatoria y universidad. Nos siguen porque tocamos rock and roll ruidoso y les gusta divertirse. Muchos de ellos son los que yo llamo exis. Ya sabes, existencialistas. Tenas art y poesía, artistas, no los fiascos del colegio de arte. Los sexys están en toda clase de cosas, en especial en la moda. Algunos como nuestro amigo Klaus. Inclusive se peinan como Julio César. No creerías como son las chicas, Cynthia. Hacen ver a las de casa como unas malditas monjas. La amiga de Klaus, Astrid, es fantástica. Pero no te preocupes, no tienes por qué sentir celos. Astrid y Stu ya son pareja. Son el uno para el otro. Nunca había visto a Astrid tan feliz. Cuento los días que faltan para que vengas, Cynthia. Me siento lujurioso. ¿Dónde estás? Ya tendrías que estar en... ¡Ah, John! Lárgate. Luego termina. Lárgate. El espectáculo es afuera. Slot, ven. ¿Por qué los ingleses siempre tienen los pantalones abajo? Ya, 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 ya. Disculpen, faltaba un integrante. Los Beatles. Perdón por el retraso, pero antes tenía que hacer una escala. Te felicito. Eres genial. Gracias, así soy yo. Gracias, damas y caballeros. Me gusta tu atuendo. Hemos hablado de tomarles unas fotos publicitarias. ¿Mañana? Sí. Pete tiene otros planes, pero yo voy. También yo. Genial. Pero primero debemos cambiar su apariencia. ¡Voilá! ¿Y qué dice? Creo que es impresionante, cariño. Total y positivamente impresionante. Me gusta. A mí también. Entonces sigues tú. Oigan, ¿qué tal estas botas? Astrid tiene buen ojo. Y buen trasero. Gracias, linda. No dormiremos esta noche. Caballeros, buenas noches. Mi nombre es Peter Edhorn y opero el club Top Ten. ¿Dónde toca Tony Sheridan? Sí, así es. Y donde deberían estar. Son muy buenos para esta posilidad. Toquen para mí. Les pagaré el doble. ¿Cuándo empezamos, señor? Es una oferta muy tentadora. Mejor. Pero tenemos un contrato aquí. Un contrato, ¿eh? Y ahora, tengo el honor de darle la bienvenida al Top Ten, a una de las bandas más exitosas de toda Europa. De hecho, estos chicos... Editar. ...en su nuevo sencillo My Bunny. Damas y caballeros, de Liverpool, Inglaterra, ¡Seminos! 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 No los reconocí con su ropa puesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Well, bring back my bonnet to me Bring back, oh, bring back, oh, bring back Bring back my bonnet to me Don't end here and play a dango I never knew we'd take a mountain low It's way too heavy for the common low Should keep it rockin' in Seattle It's like a rock and roll with music Any old way to say It's got a black beat you can't lose it Any old time to use it It's gotta be rock and roll with music And if you wanna dance with me If you wanna dance with me A un bravo Gracias, son un gran público ¡Sí, Heil! ¡Sí, Heil! ¡Ese inglés! ¿Qué tal? ¿Están aquí al espacio? ¿Qué cosa? Un contacto aquí Oigan Girls No Girls Oigan, ¿qué sucede aquí? Dicen que George tiene solo 17 años ¿Y eso qué? Debes tener 18 para tocar en un club John Tranquilo, George Yo llamaré a Winston Churchill Él lo arreglará John La policía deportó a George Y Bruno hizo arrestar a Paul y a Pete Salieron de la cárcel y están camino a casa Se acabó el tiempo Te llamaré en cuanto regresemos Muy bien Adiós Te amo ¿Puedes creer todo esto? Primer sorbo de éxito Primer disco Ahora tenemos que regresar al maldito Liverpool Imagina lo que dirá mi tía Te lo dije, John Nunca vivirás bien tocando una guitarra ¿Tienes resaca? Son estas malditas jaquecas Haremos que te revisen al volver No volveré a casa, John Me quedaré ¿Qué? ¿Por qué Astrid y yo? Nos casaremos ¿Se casarán? Sí La amo Somos como almas gemelas ¿Y qué harás aquí? Estudiaré arte Hay un profesor famoso en Hamburgo Ha visto mi trabajo, es motivador ¿Qué hay de nuestra banda? Son mejores sin mí Paul y yo algún día terminaremos matándonos Él es quien debería tocar el bajo Ah, eso es Así de simple Y todo termina No termina Será diferente, es todo También es duro para mí, John Eres como un hermano Yo ya me voy Paul tenía razón Eres bastante malo Ahora la verdad florece Suerte Voy a extrañarte, amigo Sí Mark Piedersen Noviembre 9 del 61 ¿Estás seguro que My Bonnie es el título? Sí ¿Y el grupo se llama Los Hermanos Beatles? Si fueran de Liverpool habría sabido de ese grupo Linda Sí, señor Epstein ¿Conoces a un grupo local llamado Los Hermanos Beatles? Deben ser Los Beatles ¿Los Beatles? ¿Qué clase de nombre es ese? Es el grupo del momento Debería ir a verlo, señor Epstein Tocan a la hora del almuerzo en la caverna ¿Dónde es eso? A la vuelta de la calle McKay, señor La vuelta de la calle McKay, señor La vuelta de la calle McKay, señor Love, love is shame A lot of people Take it for a game Won't you get it? You never wanna quit After you've had it You're in an awful fix Plenty people Don't understand Faith and loving There's money in the hand Your sweet loving Is better than a kiss When you leave me Sweet kisses I miss Oye, Paul, ¿quieres de mi sándwich? No, gracias, pero si quieres algo de goma ¿Querrás una M&B? ¿M&B? ¿Esa cuál es? Masticada y babeada Go bad ¿Qué tal? I don't know I don't know No matter Hola seguidores de La Caverna, me comunican que tenemos una visita muy importante con nosotros, el señor Brian Epstein de la tienda de discos NEMS. ¿Qué tal si le damos una bienvenida al estilo de La Caverna? No sea tímido, señora Epstein, damos un saludo. Ahí está. Muy perspicaz y viste bien, debo agregar. Hola, señor Epstein. No, ¿estás aquí? Son grandiosos, ¿no crees? Son fantásticos, en especial él. ¿Cómo se llama? Ese es John Lennon, el descarado del grupo. Es maravilloso. ¿Qué? Dije que es maravilloso. ¡Oh, sí! Todos lo son. Les diré por qué necesitan un representante. Ustedes chicos, en mi opinión, tienen mucho talento, pero están mal pagados y no son muy conocidos. Consíganos más dinero y estaremos felices de darnos a conocer. Necesitan venderse apropiadamente o nunca saldrán de Liverpool. La meta debe ser ir a nivel nacional y la clave será asegurar una grabación con un contrato. Con todo respeto, señor Epstein, nunca ha manejado un grupo de rock and roll, ¿verdad? ¿Por qué confían en usted? Porque soy un hombre de negocios exitoso, Paul. Poseo tiendas de discos y tengo contactos en el negocio de la música en todas partes, incluyendo Londres. Pero más importante, creo en ustedes. En todos ustedes. Desde el momento que puse un pie en la caverna, sentí algo... especial. En verdad, único. Y estoy convencido de que si trabajamos como equipo, haremos que el resto de Inglaterra se levante y empiece a notarlos. De acuerdo, señor Epstein. Brian. Bien. Brian. ¿Dónde firmamos? Stu, han pasado muchas cosas aquí. Seis meses después. No sé por dónde empezar. Brian, nuestro nuevo representante, es grandioso. Empezamos a ser grandes y mejores hombres. Y de hecho, empezamos a ser dinero. Fuimos a Londres en Año Nuevo para nuestra gran audición en DECA. Pensamos que saldría bien, pero... Gracias, caballeros. Apreciamos que hayan venido. No me diga que no le gusta el grupo. Temo que... no. ¿Cómo es posible? Verá, señor Epstein... Es Epstein. Sí. Como estaba por decirle, es mi trabajo, señor Epstein, percibir el pulso de las compras de discos del público. Y es mi percepción que bandas de guitarras como la de estos jóvenes están en camino de desaparecer. Usted está totalmente equivocado. Estos muchachos serán más grandes que Elvis. Venga a Liverpool, vea una presentación, vea cómo responde la audiencia. Liverpool no es Londres, señor Epstein. Sé que tiene una situación redituable allá. Si yo fuera usted, me enfocaría en eso. Sí, pues no soy usted, señor. Y algún día va a darse de golpes por esta decisión. Espero que el maldito se arrepienta algún día. Pero no me nos precia a la gente pequeña, señor Sutcliffe. Fuimos nombrados el grupo número uno de todo Liverpool. Es fantástico. Sí, pero guardo lo mejor para lo último, Astrid. Van a volver. ¿Cuándo? La próxima semana. Tocarán en el Club Star. Dios, ¿qué tal eso? Es un gran avance. Es increíble. Será grandioso volver a verlo. Stuart. ¿Qué tienes? Stuart. Por favor, di algo. Estoy bien. Estoy bien. Debes ver a un doctor. Tú eres mi doctor. Pasajeros contestin a la ciudad de Nueva York. Adorme a bordar por la puerta 3. Astrid, hola. Todo en orden. Aquí tienen. Me gustó verte. ¿Dónde está Stuart? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Stuart murió anoche, John. En la ambulancia de camino al hospital. Es una broma, ¿no? ¿Dónde está? No es broma, John. Fue una hemorragia cerebral. Ahora, ¿qué voy a hacer, John? ¿Cómo puedo continuar sin él? Porque tienes que continuar. Como cuando murió mi madre. Tienes que tomar decisiones. ¿Quieres vivir o también quieres morir? No podemos regresar a Stu. Así que adelante. Un escocés. Enseguida. Otro. Pasajeros contestin a la ciudad de Los Ángeles. Favor de abordo por la puerta número 10. Camino Abbey. Ayuntamiento de Merrillville. Sí, lo escuché el otro día Toca muy bien los acordes Como dije, estoy emocionado George Martin tiene una reputación impecable Al diablo su reputación ¿Qué demonios dijo? Que no sabe mucho de grupos de rock Principalmente produce música clásica Y álbumes de comedia Pero piensa que ustedes son especiales Claro que lo somos Hay un problema No le gusta tu cabello A mí no me gusta nada de él Es Pete Piensa que es el cabo débil en el grupo Si firmamos con él Insistirá en usar otro baterista Para todas las sesiones Pete no lo aceptará Yo digo que hagamos una limpieza No es que no hayamos hablado de eso antes Tiene razón Será mejor llamar a Rich Starkey Es nuestra oportunidad Pete quedará perplejo Totalmente anonadado No le importa si seguimos con las presentaciones en vivo Eso no tiene sentido Si vamos a hacer esto No podemos hacerlo con una traba Brian, dile a Pete que está afuera Yo llamaré a Ringo ¿Sabes qué es grandioso? Este George Martin produce los discos del Gun Show Todos mis comediantes favoritos ¿Lo ves? Ahora tenemos algo en común ¿Cómo tomó Pete la noticia? Nada bien Por suerte Brian se lo dijo Pero Ringo estaba emocionado Le dije que tenía que afeitarse Pero que podía conservar las patillas ¿Hola? ¡Hola! Aquí la operadora es llamando a Cynthia Powell ¿Está ahí? Estuve con el doctor, John Soy embarazada ¿Qué voy a decirle a mi madre? ¿Qué voy a decirle a Mimi? ¿Qué voy a hacer, John? Solo hay una cosa que hacer Vamos a casarnos Tranquila, Cynthia En serio No es el fin del mundo Estúpidos, estúpidos jóvenes Eres como tu madre, John Nunca piensas en las consecuencias Solo te vas y haces lo que quieres Brian arregló todo Vamos a casarnos mañana en el registro civil Eres un niño Eres muy irresponsable para casarte No esperes que yo o alguien de esa familia asista Nos avergüenzas Y no queremos tener nada que ver contigo Ahora lárgate ¡Sal de mi casa! ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperé ¿En serio? Sí Aún estoy vivo Es imperativo que mantengamos el matrimonio y el embarazo en secreto Ahora que tienen un contrato de grabación Son como un cohete de pasajeros esperando despegar Nada puede distraernos o quitarnos del camino ¿Qué quieres que haga? ¿Enviar a Cynthia a un maldito convento? John Debes confiar en mí, tranquilo El club de admiradores de los Beatles crece por cientos cada día Y sus admiradores más dedicados son chicas adolescentes Ustedes son una fantasía para esas jóvenes No puedes arruinarlo anunciando tu matrimonio No es así Un Beatle debe estar soltero y disponible No es así Un beatle debe estar soltero y disponible ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Ringo, ¿recuerdas esto? Sí. Esperamos casi una hora. Lo siento, me estaba bañando. Creo que está aseado. Maquinaria limpia. Es un patrón, Paul. Y quiero que termine. Y va para todos ustedes. Empezarán a actuar como profesionales. El primer sencillo está por salir. Y trabajo en presentaciones por todo el país. No pueden comportarse como hombres salvajes de la provincia. ¿Por qué no? Porque si queremos captar a la audiencia nacional, deben ser tomados en serio. No más juegos locos y descabellados. Nada de fumar, comer o golpearse en el escenario. Podemos respirar. Y nada de chaquetas de cuero ni botas. Necesitamos crear una nueva y moderna imagen. Miren de lo que hablo. Es la novedad en París. ¿Quieres convertirnos en unos afeminados? No, John, quiero que sean diferentes. Esa imagen de zarrapastrosos no los ayudará en Londres. Ustedes son el futuro del rock and roll. No el pasado. Pero nosotros no somos así. Tienes razón. Somos rockeros. Esta es una maldita traición. ¿Qué dirán nuestros admiradores? Son sus nuevos admiradores los que cuentan. ¿Quieren pasar el resto de sus vidas tocando en esa ratonera de la calle Matthew John? Brian tiene razón. Las chamarras son viejas. Esto es la farándula. Necesitamos algo fresco. No se trata de la música, John. ¿Se trata del mercadeo, la promoción? No, Brian. Se trata de dinero. Pero si crees que necesitamos esto, usaré un maldito traje de gorila en el escenario. Pero debes hacernos ganar mucho dinero. Y hablo en serio. Los Pibos. Los Pibos abrazan el Hip Parade. El año de los Pibos. Felicidades, Pibos. Los 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 Pibos. ¡Virus número uno a nivel nacional! Localidades agotadas. Todo el mundo habla de la ropa y el cabello y solo se trata de la música. Por eso estamos teniendo mucho éxito. Lo siento, pero tenemos que irnos. Sí, no hay problema. Ven esta noche al camerino. Claro. Grandioso. Hasta luego. Adiós y gracias. Gracias. ¿John? Me recuerda a esa chica hermosa de las Ronettes. No puedo creer que lo hayas hecho. Solo estás celoso, Epi. Es una reportera, John. ¿Qué tal si decides ser la primera en publicar la noche que dormí con un Beatle? Entonces, debo darle algo que escribir. Señor Epstein. Escado y papas de Epstein. ¿En qué puedo ayudarle? Cynthia está en trabajo de parto, John. Si te das prisa, quizá llegues a tiempo. No, no iré, Mimi. No puedo irme y dejar al grupo. John, tu esposa está teniendo un bebé. Se vendieron las funciones de esta semana. Tenemos contratos y obligaciones. También tienes responsabilidades. ¿Vas a perderte el nacimiento de tu hijo, igual que tu padre? Solo dile a Cynthia que mi corazón está con ella. Y que iré muy pronto. Por favor, solo dile eso. Tienes mi número del hotel y en la oficina de Brian pueden buscarme. No, John. Tú telefonéanos. De acuerdo. Te llamaré en una hora. No te reconoce al principio. Cuidado, Watson. Nadie debe saber mi identidad verdadera. ¿A quién se parece? Creo que a su padre. ¿Ya le pusiste un nombre? Pensé en Julian. ¿Julian? Por tu madre. Bien. Echemos un vistazo al bribón. Bien. Es maravilloso, Cynthia. ¿No crees? Sí. Vas a ser un rockero famoso como tu padre. Tu bigote está asustándolo. Dámelo. Déjame cargarlo. Ya. ¿Qué es? Oh, hijos. Parece que tu disfraz no funcionó. Dije en recepción que era tu hermano. Solo porque haces un disco exitoso creen que les perteneces. Será mejor irme. Se avisan a los periódicos que estoy aquí. Pero tu gira casi termina, ¿cierto? Hoy y mañana en Leeds. Después libres unas semanas. Será grandioso tenerte finalmente a mi lado. Debo decirte, Brian me pidió que fuera con él a España. ¿Cuándo? En cuanto termine la gira. John, es que tenemos un bebé. Y solo he estado una noche fuera en dos meses, Cynthia. Estoy exhausto. ¿Por qué ir con Brian? Porque es el jefe y me pidió que fuera. Dentro de un año los Beatles quizá estén acabados. Pero un sujeto como Brian seguirá vivo, haciendo dinero, cerrando tratos. No puede ser duro ser su amigo. Entiendo. Oye, ¿habrá tiempo para ti y para el bebé cuando vuelva? Lo prometo. Adiós, Julian. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar, nadie lo puede negar. ¡Felicidades! ¿Pueden creer que tenemos el disco número uno en Inglaterra y aún no tenemos un contrato de grabación en América? Brian piensa que deberíamos ir allá a una gira, pero yo digo, ¿al demonio con eso? Todas las bandas que han ido allá sin uno han regresado a casa como perros aporreados. Le dije a Brian que no pondré un pie en América, hasta que seamos los número uno allá también. Es la única forma en que yo vaya a la tierra de Elvis. ¡Voy a matarte! ¡Vamos, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡John, déjalo! ¡John, déjalo! ¡John, baja! ¡Voy a matarlo! ¡Sujétalo! ¡Déjalo, John! ¡Me llamó Martita Marica! ¡Voy a matarlo! ¡Sujételo! ¡Eres un canalla! Virunda golpiza a Eruco Pielos. Este incidente fue reportado como una trifulca de ebrios. Pero eso puede cambiar. Los reporteros han llamado toda la mañana queriendo más información. Déjalos que llamen. ¡Siéntate bien! ¡Y presta atención a lo que digo! Este es un negocio serio, muy serio. Están en camino de llegar a ser el grupo más grande de Bretaña. Tal vez del mundo. ¿Quieres echarlo por la borda? ¿De qué rayos estás hablando? Un hombre está en el hospital porque no pudiste controlar tu temperamento. Ahora mismo mi abogado está tratando de negociar un acuerdo financiero. Por suerte eso puede arreglarse. Y cuando esté hecho vas a dar una disculpa pública. No, no voy a hacerlo. Sí, lo harás. Y lo haremos ante un reportero amigable y terminaremos con esto de una vez por todas. Si no tendremos un escándalo potencial que podría arruinarnos. ¿Sabes lo que ese idiota me dijo? ¿Qué tal tu luna de miel en España con tu novia Brian? Me llamó un maldito marica. La gente me ha llamado así toda la vida, pero no es razón para tratar de matar a alguien. Sí, pero tú eres un maldito marica. Así es, John. Y debo recordarte que la homosexualidad es un crimen. ¿Acaso quieres abrir esa cloaca? Porque si no te disculpas es exactamente lo que harás. ¿Oíste que el representante de los Beatles es un marica? Sí, yo oí que él y John Lennon fueron a España juntos. Deja a los que hablen y ya. No, John. Si no detenemos los rumores ahora mismo, este grupo se acabará. ¿Eso es lo que quieres? Si es así, ve a decirles a Paul, a George y a Ringo que quieres tirar todo por la borda solo para satisfacer tu orgullo tonto y estúpido. Arregla tu maldita disculpa. No me interesa. Bien, muchas gracias. El virus John Lennon se casó en secreto. París, enero 15 del 64. El juego terminó. Está en la primera plana de todos los periódicos. Vendía a pasar, Brian. No es nada del otro mundo. Los admiradores lo leerán. Tómalo de lado amable. Ya nadie puede acusarme de ser un marica. Espera, yo le diré. Muy gracioso, John. Muy gracioso. El garzón dice que tienes una llamada telefónica. Gracias. Parece que Brian tiene el ánimo encendido. Sí, se supo que John está casado. ¿Realmente estás casado, John? Eso dicen en los periódicos. Creí que Brian había leído una crítica mala. ¿También lo hizo? Sí. La última vez que tocamos tan mal fue la primera semana en Hamburgo. Malditos franceses. ¿Qué esperaban? ¿A morir Chevalier? ¿Saben cuál fue el problema? Sí, todos estaban sordos. No, todos eran retrasados. Retrasados, sordos. Y las mademoiselles tienen toque de queda. Al menos la comida es buena. Era Ed Sullivan en el teléfono. I want to hold your hand. Es la número uno en América. Ed Sullivan. Ed Sullivan, el hombre que lanzó a Elvis. Elvis quiere que vayan a Nueva York para aparecer en su programa. Nada es más importante que esto, chicos. Nada. ¡Hemos estado soñando! ¿A dónde vamos, amigos? ¡A la cima, John! ¡A la cima! ¿Y dónde está la cima? ¡Dónde están los mejores de los mejores! ¿Qué es esto? Léelo. Recuerda, John, nunca harás... una vida tocando la guitarra. Supongo que me merezco eso. Es solo un chiste, Mimi. Pensé que lo encontrarías gracioso. Sé que piensas que fui un monstruo a veces, John, pero lo que haya hecho lo hice con todo mi amor. Fuiste mi vida entera, todo mi universo. Por favor, Mimi. En el momento en que naciste en el hospital, sabía que había algo especial en ti. Solo quería que explotaras tu potencial. Espero que sepas que hice lo mejor que pude. No te ablandes conmigo ahora, Mimi. Lo siento. Bien. Me voy a América. La tierra de Elvis y de los Cadillac. Bueno. Dale mis saludos a Broadway. Te voy a recordar en Lacyster Square. John, cuídate mucho. También tú. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A mí, por favor! ¡A mí, por favor! ¡Por favor! ¡A mí, por favor! ¡A mí, por favor! Cuando la noche ha sinto And the land is dark And the moon is the only light we see No, I won't be afraid No, I won't shed a tear Just as long as you stand Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, now, now Stand by me Oh, stand by me Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, now, now John Lennon, 1940-1980 John Lennon, 1940-1980 John Lennon, 1940-1980 John Lennon, 1940-1980 John Lennon, 1940-1980